Ya con el nene no se rima, no lo hace ni uno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Te vas a hacer una pregunta, supongamos pues que quedas en bancarrota, si o que? Supongamos, ojalá no llegue a suceder Si, 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 supongamos que quedas en bancarrota Que amigo tuyo, artista, te ayudaría a salir de eso? Este, pues así así que yo sé Pero con seguridad que vos digas, este hijo de p*** no me va a morir pues Así así, que yo sé que me va a resolver, creo yo que Niki Yang Yo sé que lo puedo llamar y yo sé que el pala me va a resolver Este cabrón, entiendes? Lo que pasa es que Luigi me puede resolver, pero a lo mejor ese cabrón está bien este Ese mamá me va a resolver, cabrón que te va a 100 pesos, entiendes? Yo también papi, 100 pesos, p*** Si, entiendes? Pero te vas a caer en casa, hermano, tengo una casa para abajo, te vas a caer en casa No, el pal es para el bueno Pero si no puedes pedirle un par de pesos, p*** Si, si, si Yo creo que Niki, cabrón, quien más? Tú podrías llegar, así, usando... Dalmata Tus amigos así Dalmata yo creo que van a cambiar el número P*** Lo bloquea? Porque Niki tiene plata ahora mismo Y me gané los 50 mil pesos que yo sé que... Que no lo he vendido porque estoy bien, pero papi, ya que... Va a ser el primero que sea P*** No, papi, ya yo le voy a decir algo Mientras usted se vive, usted no puede quedar en bancarrota porque usted ya tiene un legado muy grande O si no, se viene a vivir a Colombia y aquí la vía más barata No, yo viví aquí 8 años Y que tal, que tal? Me la sabe Donde viviste? Aquí, atrás Poblado? Literalmente, no, literalmente aquí en la Loma de las Brujas Ah, viviste aquí por donde estoy yo? Uy, que loco Si, a dos minutos de aquí Dos minutos Y que sentiste, p***, pasando por ahí, tú? Te lo pasaron por donde... Si, nos estaban contando Oye, me van a comprar un café en el City Plaza, eh? Yo vivía al lado del City Plaza Jue, p***, ay, que loco, p*** Yo vivía primero en la Loma de las Brujas Cuando nos vinimos, vivíamos Dharma Nos cogimos una casa como de 15 cuartos Pasaba un río por medio Y estuvimos... Que ahora viven viejos Es como... Ah, ese era un texto anciano Un texto anciano Y después me mudé para ese otro apartamento Al otro extremo Al lado del City Plaza Y nunca compraste apartamento aquí? No, no En Colombia nada Por qué? Si aquí... Aquí tenemos discoteca Deyabú Nosotros éramos socios de Deyabú Tenía barbería En Cali tuve barbería Pues mal, cabrón que eso Y que es lo que te está diciendo Te está diciendo el pana mío, papi Que... Porque uno piensa que musicalmente Nunca entiende Hasta ahora, gracias a Dios Sigo viviendo la música Pero uno piensa que Ya, no va a pasar nada ¿Entiendes? De que... Y hasta ahora, gracias a Dios Estoy viviendo, viviendo la música Pero no ha estado en ningún momento Que tocase fondo de nada ¿Te acudiste, papi? Ah, Nelson me firmó Hacho, que... Nelson me dijo las palabras Nelson cuando me firmó Me dijo, papi Yo le dije, que... Que... No, que tú quieres Y yo no, que tú me vas a ofrecerte, cabrón O sea, Nelson no jaló, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo venía haciendo cosas cabrón En la música Pero en verdad, en verdad Y el Nelson Tenía plata en ese momento Estaba bien conectado Y me... Me firmó Y me acuerdo que él me dijo Papi, yo te prometo Te va a dar 10 mil pesos por... Cuando me entregue el disco De 10 mil pesos ahora A 10 mil cuando me entregue el disco Y te prometo Que nunca te va a faltar dinero Y me dio más, ¿entiendes? Eso fue la primera vez Cuando hablaba Me dio como... 18 mil pesos Que yo nunca había... Lo había visto pero de otra forma, ¿entiendes? Sí, sí, sí Y cabrón Nunca me falta el dinero Gracias a Dios En la música Y he tenido oportunidades Para hacer cosas Y como que las dejo O sea, pienso que la música Me ha durado toda la vida Y me ha durado Yo espero No tengo el que... ¿Cuántos años de carrera hay ya? Desde el 2000... Así que empecé a ver dinero Cuando empecé a ver dinero De hecho, desde el 2005 A ver dinero Mucho dinero 15 mil, 20 mil Ahí rápido empezamos a hacer party en Colombia Pero... Hace 20 años llevo Haciendo dinero ¿Crees que ahorita es más fácil Hacer dinero con la música Que antes? ¿Por qué? Lo que pasa es que Hay mucha más gente Tratando de hacer dinero ¿No entiendes? También Pero a la vez que tú pegues ¿Sabes lo por qué? Porque antes para tú grabar música Ahora tú grabas música ¡Ah! Y la otra cosa mala mía Que yo brinco de tema en tema Papi, que oye Si me quedo pelear en la música Me voy a meter a... Boscatero O algo que hacer ¿Qué es Boscatero? ¿Qué es eso? Debo hacer algo Algo que voy a hacer Uy papi, obvio Debo hacer una competencia Algo No, pero eso estaría muy duro Huevón O sea, vos debes tener... Algo, huevón Tienes que tener una cantidad de historias Y ya se las lleva con todos Claro Claro Pero antes de eso me quedé Brinqué para ese tema ¿Vos crees que nosotros ganamos mucho? No, pero lo suficiente Para mantener tu estilo de vida Hay un montón de gente que sí O sea, es que Mestible Vida es bien flojo Mestible Vida es bobo Lo que pasa es que A uno le gusta gastar mucho, ¿entiendes? Esa es la mierda Y cuando... Te entra mucho dinero de cantazo, ¿entiendes? Se entiende, entran 25 mil dólares Tú los quieres explotar, ¿entiendes? Claro Tú no piensas en mañana Porque tú piensas que mañana viene otro party, ¿entiendes? Y ese es el... Pero eso ya su... Es porque... Vos sabes que tenés algo seguro, mira O sea, decir Ya voy a tener otro party Ah, no Porque ahora más Yo tengo toda mi música es mía ¿No entiendes? Que si me quedo pillado Vendo el... Vendo el catálogo ¿Entiendes? Para el carajo No, no, ahí no hay como, bro La realidad no hay como quedar en manga ¿En cuánto me venderías y si la ves? Te invito a que lo quiero comprar ahí Tú sé que yo creo que si la ves Yo no cobro de ahí todavía Está como que lo he dejado ahí Todo está... Ahora mismo está en problemas ¿Y si la ves? Sí No, pero en cuánto me lo venderías Si te lo quisieras comprar realmente No sé Porque no sé así tema por tema Cuánto se puede vender ¿Tú no sabrías cuánto? Ah no, el catálogo completo Me imagino yo, ¿verdad? Como 10, merón 8 millones Algo así 5 Ah, no Que con 5 millones tú echas pa'lante ¿Por qué echas pa'lante? Si invierte, ¿entiendes? Ah, dame 5 millones, 6 millones Papi, tienes que invertir Papi, papi, papi No, bueno, tienes que ser inteligente con su dinero Sí, sí Pero que el dinero cuando se va rápido Mira a todos los boxeadores, peloteros, baloncelistas Que están en quiebra Que están en quiebra En quiebra a los 40 y pico años así Que se retiraron en 10 años Y haciendo Porque cuando... Es gastar mal y hacer inversiones Y también uno gasta esas inversiones y se pueden joder No, que tú se las da gente porque esa es la mierda Tú confiarle en alguien que sea buena gente Y que vaya a ser lo que... Claro, en Puerto Rico es un boxeador que se llama Tito Trinidad Papi... De los más duros del mundo Y por poco se queda en bancarrota Yo creo que en el banco le cogió... No sé cómo fue la historia Él tuvo una demanda por el Banco Popular Que es el banco como más grande de Puerto Rico Y la ganó Y fue un revolucionario con él con tal Pero él se quedó de quiebra Y es el boxeador más grande de la historia Pero... Le ganó a Caldera Oya Mayweather Se supone que estuviese bien cómodo Si... ¿Cuánto él cobraba por pelea? Al fin... Tienes millones... Tienes millones... Cinco millones por pelea Papi... Y era el más duro No, es que... El más rico es el que tiene más probabilidad de quedar en bancarrota ¿Quién le ganó a Tito Trinidad? Mayweather Y tú perdió... Es que Tito perdió después Con el final... Pero no es lo que... Nunca peleó con Mayweather No, no... ¿Cómo te peleó conmigo? Papi, ¿te gusta el boxeo? ¿O se usa el boxeo? Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Pero en Puerto Rico el boxeo siempre ha sido... Yo tengo un evento de boxeo, yo lo hago aquí Sí, yo sé... El de... ¿Stream Fighters? Sí, pero yo vi que iba a pelear... Ya pelearon este... Ya, ya, ya... Pero puedes pelear... ¿Cómo que se llama este... Este cabrón... El rubito este... ¿Quién? ¿La Alienda? ¿La Alienda? No, pero ese marica pelearon en un evento de... No, 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 no... Tenemos dos eventos ¿Puedo querer ver un pescoso o algo? No, él peleó con un parcero mío que llaman... Nicola Shelby ¿Sí? Sí... Y ya, pero fue la pelea... Y el B... Este... El B... ¿Cómo se llama? El B, el B de Cali El B... El B peleó en mi evento Ah, ok... Ganó... Si el año que viene... Sí... Si quieres pelear el año que viene me las cantas... Nooo... Yo peleando sin... ¿Con quién? ¿Con quién va bien yo? Papi, si tuvieras que montarte un ring... Nooo... Respóndeme... Papi, deportivo, bro... Eso es como un partido de fútbol... No era una perra bien duro... Por eso... ¿Con quién te montarías? Con nadie... No... No, bro... No, bro... No, bro... Tenías que responder... Tenías que montarte en un ring obligado... ¿Por 20 millones de dólares se monta en un ring? Ah, bueno... Bueno... Depende... Porque voy a hablar con Pijay... Y digo... Pijay... Cabrón... Vamos a hacer una mafia... Yo me bajo... Me tiro... ¿Entiendes? ¿Pero cuál es Pijay? Ah... No, no, no... Pero no se vale así... No se vale así... Buscando un contrincante... Exacto... Más o menos la... Tenga una por ahí... Así que no pueda... Ahí para... Más o menos por la estatura... Y la de esto... No, pero a mí también... Me coge cualquiera... Me da una perra... No... El cherry... El cherry con... La gente dice que con sech... Con sech... No sé... Yo creo que me da una perra... Yo estoy bien jodido... Oye... Yo estoy bien jodido... ¿Ves? Papi, a nadie... Yo me levanto con la artritis... Cabrón... Los dedos... Papi... Meterme una pastilla... Pa' que... Pa' que un gacho... Papi... Eso que bro... Hay que pelear el mediodía... Ven a ti... Te voy a con sarsero... Ya que este... Ah... Exacto... Pero yo realmente... Te veo flaco... O sea... Comparación no... Si... Estamos más flacas... Si... Pero... Yo siento que te podría... Un flaco... Para darle un bofetón happy... Y tumbarlo... Si... O el dominio... Veniendo del dominio... Pero el dominio es para mío... Pero... Está bien que tú puedes pelear con un pagana... Si... Esto va a ser chavo... Que ese cabrón... Es malo... Damos de vuelta... Claro... Es que le vas a pelear con un pagana... Y yo... Me jode... Con Jay Alvarez... Con Jay Alvarez... Con Jay Alvarez... Me da una prendilla... Con Totoy de aquí de Colombia... Con Totoy... Se ve que el sai... Pero Totoy es más joven... Cabrón... No... No... Yo no peleo con nada... Bueno... Por los chavos si... No... Por 20 millones... Por más que tú quieras... Por 20... O sea... Por mucha plata... Por el que sea... Pero o sea... No... Es que preferís que tenga un puño Mike Tyson... Bien dado en la cara... O que tenga un tiro en el pie... No... Pero Mike Tyson es... Pero... Te pone con Mike Tyson... Es que la real... Papi... Yo prefiero un tiro en el pie... Que un puño de Mike Tyson... En la cara... Mike Tyson te coge la nuca... Te puede matar... Obvio... Y si te coge... Una arteria... O algo del pie... Te coge la femora... Te fuiste... Joder... Yo no me montaría... Por esa plata... En un rincón... Cualquiera que me monte... Con Mike Tyson... Te va a batir la cabeza... Para la puñeta... No, claro... Te puede matar... Es para su tiempo... Para su tiempo... Para su tiempo... Ahora todavía la miedo... Cabrón... Pero hace algo más tranquilo... Y habla como sabio... Tiene para la entrevista... Si... Pero depende... Porque si... Alguien que lo... Si tu le dices algo... ¿Entiendes? En un sitio... Que el lo coja mal... Papi... El pan es problemático... Y vos... Yo creo que por poco... Joder... Si... Pues se lo va a joder... ¿Vos sos problemático o no? Tranquilito... No... ¿Nunca llegaste a pelear? Si... Todos los chamacos... Bastante así... Y en el... Cuando estabas ya... Para que nosotros somos... Entiendes... No quiero hablar... No quiero porque... Tampoco me quiero creer más... Para más de esto... Pero... Creo que soy un tipo... Inteligente... Un poco inteligente... Y he evitado un montón de problemas... Y el pan a mí una vez... Me encanta conmigo... Y me dijo... Papi... Con la boca... Con la... Si tu sabes hablar... Papi... El gato es más lindo... Te pueden venir a buscar... A matarte... Y si tu sabes como hablar... Y si tu te has manejado bien... Papi... Yo nunca he tenido problemas... Entiendes... Así que... Que todo el mundo quiera uno... A mí me dio... Papi... No parece... Yo cuando escuchaba la música... Añejo... Yo pensé que ese... Mero... 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 Malo... Con la mirada... Con la barba... Pero es que... Lo que te quieres decirle... Eso es lo que te estoy diciendo... Que uno sabe cómo dialogar... Y cómo hablar... No hay por qué meterse en problemas... Entiendes... Claro... Mi papá... Mi papá conoce a Añejo... Y él siempre tripea... Porque... Siempre que me veo con Añejo... Y todo como es verdad... Papi... Pero... Yo creo que Añejo enojado... Tiene que dar mucho miedo... Es que la mierda... Es que no... Es que no veo a nadie... Faltándome el respeto... ¿Entiendes? Es verdad... Porque si tú te deseas manejar... Cabrón... Nadie tiene que faltarte el respeto...